qué tal mis amigos adquirí esta estación de ferrocarriles por la cantidad de 65 dólares más tax esta es una mini maqueta está lo que debe existir en una estación como estilo francés también sus bancas de espera para los trenes sus andenes qué bonita qué chula el andén clásico de una estación de ferrocarriles esta carreta la usaban para el express para la carga que venía lo que viene siendo como el ups ahorita llegó un tren con un carro que traía todo lo relacionado a los envíos esta bandolín un diablito para méxico las farolas la oficina telegráfica báscula esta es la esta es la bandera con la que tenía los trenes su posición de parar había diferentes tipos de banderas pero como telegrafista como cerrocarrilero ya sabes tú lo que significaba la vía libre y lo que significaba parar si te brincabas es de esta línea de este poste blanco que se ve aquí este automáticamente si estaba un oficial de la compañía y tú eras trenista te corrían porque estabas haciendo un choque técnico porque te brincabas te brincabas la señal como las tripulaciones eran muy amigos de los telegrafistas les daban quebrada por el vuelo que por la inercia que traían los trenes y pensando que les iban a dar vía libre le pisaban entonces ya cuando se dan cuenta ya ya tenían que parar y quedaban rebasando la señal y eso era era un choque técnico si hubiera oficiales ahí encubiertos inmediatamente los castigaban pero ya ven que como un mexicano todos se solidarizan y pues nomás retrocedan para atrás pero si era de peligro porque esta señal era bien importantísima mira estamos en el reloj de tiempo bueno mis amigos aprovecho para desearles feliz domingo ya saben el amor que le tengo a la música y a los ferrocarriles fui parte de ellos y en la música sigo siendo parte de ella saludos bendiciones Dios me los cuide protéganse si están en sus oportunidades de ponerse la vacuna una posibilidad en un millón de que vaya mal y pues hay que vale la pena correr el riesgo para no estar sufriendo después y lamentándose Dios me los bendiga cuídense 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 cuídense